Let's go, motherfuckers Me gustaría conocer, ¿sabes? Cenar con él Parece súper buen tipo Obviamente, una persona siempre Le gusta conocer artistas y tal Pero no conocer y que te impresione Sacar una foto con él No, no, estar con él Tomando una cerveza, tal Parece un buen tipo, luego, Zyron Zyron PR Y Gabo el chamaquito Bueno, Gabo el chamaquito que Que va fumando porros, ¿no? Es muy bueno Gabo el chamaquito, loco Es muy bueno Así que nada, señores Daros un likeazo en el vídeo Que se note que estamos reaccionando a Chile Siempre Daros un like, suscribiros Ativar la campana Y seguirme en Instagram Estamos full activos en Instagram, gente Últimamente me está siguiendo mucha gente en Instagram Y estoy súper contento Y parte de eso, gracias a vosotros Os camelo Vale Es el corte Dino Merci Vale Vale Maldito culiao Míralo A ver Mira, mira, mira Y... Es el corte Marciane ¿Qué? ¿Tú sí quieres? ¿Mami? ¿Pate? ¿Leo? ¿Tato? ¿Fanny? ¿Aquí? ¿Inject? ¿Tamo' el party? ¿Tána inquieta? ¿Y vieja anda inquieta? ¿Sí? ¿Tú sí quieres? ¿Mami? ¿Pate? ¿Lao? ¿Tato? ¿Aquí? ¿Inject? ¿Tamo' el party? me da un coger de goleado, loco me estoy intentando acordar cual fue el tema que yo os dije que fue muy bien pensado osea hay muchos cantantes que buscan hacer un tema con Marceneque y hay muchos que lo hacen obviamente obviamente no hace falta decir que hoy en día grabar un tema con Marceneque es asegurarse de que el tema se pegue, es que es así, loco os gusta más o os gusta menos a algunas personas pero es así funciona así la música el caso es que hay artistas, hay chicos que no saben elegir bien el tema donde poner a Marceneque ¿sabes? y hay otros chicos como en este caso John Jairo que ha dicho Marceneque tú vas para este tema pero te saco un hit de aquí ¿sabes? has sabido hacer un tema y no sé en qué tema lo dije tío, no me acuerdo ahora mismo pero era bomba loco ese pasito me la tiré 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 me quieren que me quieren poner a prueba pero soy experto había entendido me quieren polera mi polera te está viendo y dice tíos como amarte me quieren poner a prueba pero yo soy experto me quieren poner a prueba pero soy experto me tiran la mala lo iré y no lo pezco le doy la dejo a la cintón mal perco y no tomamos el deucoto le doy coto le rompo el toto y tomar perco y no tomamos el deucoto le doy coto le rompo el toto y por toto y por toto y que le trajo fotos me tiene loco si estuviera en elecciones por estatuto a voto vota fuego es seguro y yo me pego si te miro feo yo le pego despues no pase me pego se prendo la disco cuando yo llego fumando pero cuando ciego y luego billete contamos generamos consumimos locatiles le compramos pegatis perriamos vamos pa la pieza billete contamos generamos consumimos locatiles le compramos pegatis perriamos vamos pa la consumimos locatiles le compramos la pieza pa darte plátano y después a fretear al pantano perdón ella quiere paribaren que estemos en cuenta ella quiere paribaren que estemos en cuenta en cuarentena nadie dice que no porque la baby está bien buena se besa con la amiga cuando el reggaeton suena obligado me voy a perrear una chilena en casa quítate la ropa para que veas lo que pasa por lo lo me dijeron que anda para la masa nosotros somos corte tenemos la grasa es muy bueno siempre me piden más yo tengo la plata red y para gastar la cama más bacana brillando las botellas de buchana pida lo que quieras más y si supieran que no eres lo que aparenta este vino un videoclip d que no sé qué no sé qué es esto loco y si supieran que a ti yo te traigo loca que yo soy el que te atiende en la soledad que yo soy el que te inyecto a fuego y maldad y que pasa me voy a arrebatar si lo que la chaco no me va a interesar lo que es lo que incluso para dispararte también no te encontramos y todos sabían que pueda pasar rateado de única de ananas yo la muñeca yo no te había mal botellado en el soteo la perreta por perreo y sin decirle se tiran al instante el fliteo que quieren que quieren tras tras pico lloro al polo jalo pa' tras adicto a la guerra buena si entra de aquí a todos los salarios de cinco letras adicto a la guerra buena si entra de aquí a todos los salarios de cinco letras adicto a la guerra buena si entra de aquí a todos los salarios de cinco letras del pronóstico es que está loco este chico está loquísimo es que acabó el chamaquito ni me sale hacer caras ni nada loco porque me gusta tanto prestar la atención a lo que dice y no sé lo que es que está lo que dice wow 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 ajá togaste a ver tus huele si no te vas conmigo despues tu verás tos las corre Yankee on you era tengo mas perras que en Red Tuve Tu si quieres mami pate la boca to fanny aqui inyectamos el party todas nani inquieta viviendo inquieta eh eh Tu si quieres mami pate la boca to fanny aqui inyectamos el party todas nani que estas sacudiendo los te sheca John Jairo Marcianeque Sairon bebé, bebé Es el corte Sairon John Jairo Mi no era buena, lobo Ha hecho un temazo Ha sabido hacer un temazo Con Un, dos, tres, cuatro grandes, tío Es que es así Es un hit, lo Este tema va lejos, eh Este tema va a llegar lejos Señores, pues es un 10 de 10, creo que ha quedado claro Dar un likeazo, alta calidad films No, es que no voy Ni a opinar del videoclip Porque es una puta fumada Sair aquí mi amigo el chocard Que le metas un puñetazo 10 de 10, loco Like, suscribirte, seguirme en Instagram Nos vemos en la próxima, peace